Un día como hoy, un 30 de agosto, se celebra el Día de Santa Rosa de Lima. ¿Y quién es Santa Rosa de Lima? Pues ahora te la presento. Su nacimiento fue el día 20 de abril de 1586 en la ciudad de Lima, en aquel entonces parte del Virreinato del Perú. Su nombre original fue Isabel Flores de Oliva, hija de Gaspar Flores y de María de Oliva. La llamaba Rosa por su gran hermosura. El 25 de mayo de 1586 fue su bautizo en la parroquia de San Sebastián en Lima. El sacerdote Antonio Polanco la bautizó a Rosa como su nombre Isabel Flores de Oliva. Nombre religioso. A la edad de 25 años se hizo monja de la orden terciaria de los dominicos. Aceptó y quiso que la llamaran Rosa de Santa María. Su vida religiosa gozó de una gran reputación por la severa austeridad que practicó y por su dedicación a la oración. Edificó una ermita en el huerto de su casa, donde pasaban las horas orando, haciendo penitencia y trabajos manuales. Su enfermedad. Ya casi cerca del final de su vida, cayó gravemente enferma. Pasó sus días en la casa de González de la Maza. Santa Rosa de Lima murió el 24 de agosto de 1617, de tuberculosis a los 31 años de edad. En el año 1671 fue canonizada por el Papa Clemente X, convirtiéndose así en la primera santa de origen latinoamericano. Su festividad es cada 30 de agosto. Se conmemora el Día de Santa Rosa de Lima, patrona del Perú, América y las Filipinas. También es patrona de la Policía Nacional del Perú y de las enfermeras. Sus valores. Los principales valores de Santa Rosa de Lima fueron la solidaridad, pues ella practicaba a través de la ayuda, desinteresada, buscando el bien del prójimo. El otro valor que practicaba Santa Rosa de Lima fue la laboriosidad, labor que consiste en realizar con cuidado y esmero las tareas. El Pozo de los Deseos. Este pozo se encuentra ubicado en el Jardín de la Casa de Santa Rosa de Lima, ubicado en la Avenida Tangna, en el Cercado de Lima. Este pozo tiene de profundidad 19 metros. Cada 30 de agosto, los devotos van a dejarle una carta, esperando que pueda cumplir Santa Rosa de Lima sus deseos. Gracias. 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 Gracias.